Hola, bienvenidos a Música desde el Paraíso, mi nombre es Romina Leal y junto a Arturo Stanislao, mi maestro de piano, él es pianista, músico y maestro, vamos a compartirles un poco de filosofía y de reflexiones sobre la música. Arturo, Arturito, como te digo yo, qué lindo que estemos en este piloto en este primer programa del podcast, contame cómo te sentís. Bueno, Romy, muchas gracias, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy contento de estar acá, quiero primero públicamente agradecerte el hecho de que vos hayas motorizado este proyecto, esta cosa que uno a veces quizás siempre está pensando, deliberando y que de repente toma realidad gracias a vos, así que agradecerte a vos y a todos los que nos escuchan. Es que estos podcasts, Arturito, eran en privado, vamos a blanquearlo desde el principio, nosotros ya en las clases veníamos haciendo un after class de podcast y en un momento fue como, Arturito, abramos una ventanita donde la gente también se puede involucrar, opinar y contarnos qué les pasa de todos estos temas de los que conversamos, que son inspirados en la música. Tenemos este título que encontramos que te gustó, que se llama Música desde el Paraíso, del que vamos a hablar hoy, que es en nuestro primer programa. Bueno, sí, ¿de dónde viene esto de Música desde el Paraíso? Bueno, yo siempre digo de que la idea que creo que todos compartimos, de que la música es un fenómeno bastante misterioso, del cual no sabemos muy bien de dónde viene y hacia dónde va y cómo nos impacta, cómo nos conmueve. Y muchas veces yo he sentido de escuchar cierta música y decir, esto es como, esto es lo que uno escucharía si estuviera en el Paraíso, en el más allá, esta música viene de ahí. Del Edén. Totalmente, de un plano, digamos, de realidad totalmente perfecto, en la cual el músico, bueno, fue el canal a partir del cual bajó a nosotros. Yo siempre, esa idea, bueno, siempre uno estaba detrás de eso. Como las séptimas, cuando yo te decía en las clases, ¿no? Cuando empezamos a ver séptimas en el piano, y yo era, ay, Arturo, esto suena al Paraíso. Bueno, totalmente, bueno, un poco eso, pero yo decía desde el Paraíso, y acá yo quiero jugar con algo que quizás algunos de los oyentes no conocen. Yo te voy a decir que este podcast es internacional, porque estamos cruzando, digamos, todo América. Nosotros aquí estamos en Buenos Aires, Romy está ahí en Miami. Y pero para aquellos que no... De norte a sur, prácticamente toda la América. Exactamente. Es totalmente internacional. Pero para muchos quizás que no conocen, nosotros aquí en Buenos Aires tenemos un teatro, el teatro más importante de música clásica y de ópera, que es el Teatro Colón, ¿no? Que es mundialmente conocido, digamos, todo gran cantante, todo gran director, gran orquesta, siempre quiere venir al Teatro Colón, porque es un teatro magnífico en cuanto a su acústica, no tiene como características especiales que lo ponen entre los grandes teatros del mundo. Ahora es interesante que las ubicaciones en el teatro tienen distintos nombres, ¿no? Uno puede decir, bueno, Los Palcos, La Platea, bueno, Tertulia, Cazuela, y arriba todo se encuentra el Paraíso. Es como que, o sea, vos vas subiendo, ¿no? Que también le dicen El Gallinero en algunos teatros. El Gallinero también, para el claro, para los habitués también era El Gallinero, pero el nombre, y vos, de hecho, cuando vos vas a comprar la entrada, vos decís, bueno, quiero entradas para El Paraíso. Ahora, lo interesante del Paraíso es que es una ubicación muy especial, ¿por qué? Porque en realidad no tiene butacas, vos en realidad vas parado, y es en realidad la ubicación más barata que existe, o sea, vos, o sea, siempre las personas que no tienen recursos dicen, bueno, ¿dónde compras? Bueno, yo solo puedo ir al Paraíso, ¿no? Pero qué bueno sería que se llame El Paradiso, porque de parado. Es que es El Paradiso, sí, de hecho, vos sabés que en El Paraíso es maravilloso porque vos a veces ves a los viejitos que se llevan su propia sillita, están como esperando, porque se llevan la sillita y se la arman ahí y están ahí en El Paraíso, ¿no? Ahora, lo interesante del Paraíso es, no solo que es la ubicación más accesible y más económica, sino también es donde mejor se escucha. Para los que saben, como el sonido tiende a ir hacia arriba, El Paraíso sería, algo similar, claro, el sonido siempre sube, siempre, digamos, tiende como a ascender, por eso se dice que la mejor ubicación para escuchar música en el teatro es El Paraíso, que curiosamente al mismo tiempo es la más incómoda y la más accesible, la más económica, o sea, para que tengamos una idea, una entrada quizás de un concierto normal en El Paraíso son dos dólares, un dólar, tres dólares, son cosas realmente accesibles. Esto también para desmitificar si esta idea de que esa música es como de una élite, que solo aquel que posee... Yo todavía hoy encuentro alumnos que yo les digo, ¿por qué no vas al teatro que tocan tal sinfonía? Y me dicen, bueno, pero me tengo que vestir bien, ¿no? Pero ¿cuánto me va a salir la entrada? Pero yo no sé si puedo comprar y sentar. Yo les digo, no, anda a El Paraíso. Claro, además suena super cool. Claro, vos decís, te vas al Paraíso y vos estás ahí paradito. Hay como unos bancos en los que uno se puede sentar, pero en realidad estás parado, ¿no? Ahora, lo interesante de El Paraíso es que es una ubicación que es donde mejor se escucha, pero al mismo tiempo donde menos ves el escenario. Es decir, si uno de repente dice, bueno, voy a ver una ópera, no vas a ver nada, porque los vestidos, inclusive muchas veces desde El Paraíso a veces ni siquiera tenés una visión total del escenario, pero que te obliga a algo maravilloso con la música, que es a concentrarte en escucharla, no en verla. A conectarte, claro. A conectar. Entonces vos vas al Paraíso y vos tenés unos tablones atrás en los que te podés sentar. Yo siempre me siento en El Paraíso, tengo que decir a mí, lo de estar parado no me va mucho. Entonces vos te sentás, y claro, no ves nada, y te obliga casi como estás en la oscuridad, porque está todo poco iluminado, entonces te obliga a cerrar los ojos y escuchar la música. Que yo digo que es la actitud que uno siempre debiera tener ante la música. Entonces la idea de la música desde El Paraíso es también la idea de escuchar música desde un lugar en que vos no estás viendo, pero te estás empapando de lo que está sucediendo, que la podés escuchar bien, y al mismo tiempo es accesible a todos. O sea, esta idea muchas veces de que ciertos tipos de música o ciertas manifestaciones musicales deberían ser para gente que las puede costear, gente que tiene un conocimiento. Bueno, no, desde El Paraíso sería para cualquiera. Claro, además se siente así como a la derecha de Dios Padre. Y de alguna manera uno está como en ese estado, o sea, pero yo digo que un poco bromeando, este nombre de El Paraíso por la ubicación del teatro. Ya ves que el Teatro Colombo ha querido auspizar, entonces paso, no, pero digo en broma. Pero sí me parece que es un lugar desde el que uno debiera escuchar música. Por eso música desde El Paraíso. Qué lindo, qué lindo. Pero, y sobre todo, perdón, quería cerrar con algo respecto a esto, que después probablemente en otra edición podamos charlar un poco, que es esto de cómo a veces cuando uno escucha música en vivo, tiende más a prestar atención a aspectos que son visuales más que auditivos. Y fíjate hasta qué punto es esto, que cuando vos decís, bueno, fuimos a tal recital, fuimos a ver, o sea, fuimos a ver a Robbie William, fuimos a ver a los estados. Como si de repente el fenómeno que uno va a hacer en esa situación es ver al artista, ver lo que hace arriba del escenario, ver cómo se mueve, cómo baila, cómo canta. Y en realidad nunca nadie dice, fuimos a escuchar un recital. Fíjate que es curioso eso, como en el mismo. Sí, vas a un recital y nunca usás ese verbo de escuchar. Y todavía más, porque como son shows así tan grandes que implican visual y auditiva y todo, hasta se te eriza la piel, qué lindo sería usar un verbo que sea como percibir, ¿no? O sea, sería como muy demasiado quizás decirlo en esos términos, pero sería como más correcto al menos. Sí, sí, totalmente. Como percibirlo con todos los sentidos. Absolutamente, absolutamente. Y quizás yo hago mea culpa porque quizás uno como músico siempre piensa que de la música lo que importa es la música, es el fenómeno acústico. Es cierto, de hecho, muchas representaciones son una conjunción de distintas manifestaciones que no son solo. Pensemos en la ópera. En la ópera vos tenés el libreto, el texto, la poesía contenida, la acción dramática, el vestido, los bailes. En el ballet, por ejemplo, uno dice, ahí no es solo la música, es también lo corporal y lo visual, ¿no? Y en un recital, digámoslo, pensemos, Lady Gaga, Madonna, bueno, ahí también hay muchísimos elementos, ¿no? Que no son estrictamente musicales. La coreografía, la vestimenta, toda la cosa espectacular, ¿no? Y yo no digo que eso esté mal o que uno debiera, no podríamos tirar a la ópera por la ventana y a Madonna con ella tampoco, pero digo, sí el hecho de que uno debiera siempre, por lo menos desde mi óptica, cerrar los ojos, ¿no? Escuchar la música con los ojos cerrados. O sea, poder realmente percibir qué es lo que sucede desde lo acústico, desde lo auditivo, ¿no? Y por eso también esta idea, esta invitación a todos los que nos escuchan desde el paraíso, ¿no? De decir, bueno, poder quitar toda referencia visual, ¿no? Para ver realmente qué es lo que está pasando ahí. Porque uno descubre entonces que, cómo la música sucede en el tiempo, ¿no? Cómo los acontecimientos musicales se van interconectando. Bueno, todo eso hace una experiencia, digamos, totalmente distinta, ¿no? Y un poco este podcast y este espacio es invitarlos también a acercar esa escucha desde el paraíso. Qué linda invitación, Arturo, porque pienso que en este tiempo en el que vivimos, ¿no? Que hay como mucho ruido mental, visual, auditivo, ¿no? Las ciudades se vuelven cada vez más ruidosas. Pienso como que esta invitación, ¿no? A como parar un poco, respirar, cerrar los ojos, mirar por dentro, ¿no? Y hacer como una respiración profunda y sentir lo que de verdad está pasando. Como un llamado a la conciencia, a la aquí, a la ahora. Es una invitación preciosa. Así que gracias por esa invitación. Es que totalmente, no, totalmente. Y aparte, fíjate que también es interesante esto, porque esto también es algo como para reflexionar, y yo siempre lo hablamos siempre con los alumnos, ¿no? De cómo nosotros inclusive nos hemos acostumbrado a escuchar música a partir de plataformas audiovisuales. Claro, como YouTube. YouTube. Yo digo, YouTube es un milagro moderno, pero al mismo tiempo encierra un problema muy grande, que es que si yo quiero escuchar música y lo que se me presenta de manera explícita es algo que tengo que ver, o el video, ¿no? Ya en el fondo estás poniendo una cantidad enorme de información y de atención en algo que no es la música. Y en ese sentido, nosotros en el siglo XXI somos hombres y mujeres totalmente audiovisuales. Todo lo que hacemos es imagen y video. Y de hecho, fíjate que interesante, que a veces uno puede buscar algo en YouTube y si descubre que es solo audio y no hay video, es como que decís, no, esto lo saco. Uy, no. Ah, en serio no, no me pasa. Yo soy súper oyente. Bueno, pero quizás... Bueno, fíjate que el podcast vendría a ser como algo que en realidad nos lleva de vuelta a la escucha. No sé si bien nosotros solamente lo estamos filmando, pero la idea sería, y hermoso sería, que muchas personas lo escucharan sin mirar, ¿no? Sin mirar, ¿no? Seguramente esto lo pueden escuchar desde diferentes plataformas y el que quiera esos visuales puede venir a YouTube, donde va a estar este material. Y el que de verdad, a mí me pasa mucho que manejar, ¿no? Bueno, estuve viviendo un par de años en Los Ángeles hasta hace un par de meses y se maneja mucho, pero te hablo de horas y horas al volante. Y ahí es donde me encontré con este universo hermoso de podcast más audiolibros, que lo disfruto enormemente. Y hasta me encanta no verle la cara a la gente. Pero vos viste qué interesante eso. En el fondo el podcast, desde mi óptica, ¿no? Y quizás algunos podrían decir que estoy totalmente equivocado. Es un revival de la radio. Estamos volviendo a la radio. Y en la radio, fíjate que pasaba eso de que, bueno, quizás nosotros, yo ya soy un poco viejo para algunas, quienes escuchan, que de repente dicen, la radio, ¿qué es eso? No sé qué es eso de escuchar radio. No, que tenemos la misma edad, Arturito. De 30 y cortos, somos nuevos. Es verdad. No, somos jóvenes. Pero recién salimos de la cuna. Pero quiero decir, hay personas que de repente, chicos jóvenes, que dirían, esto de escuchar radio, creo que nunca lo hice en mi vida. Pero sin embargo, la radio tiene algo maravilloso que, bueno, por lo menos mi experiencia, ¿no? Es que yo recuerdo que escuchaba a ciertos locutores, ¿no? Inclusive programas de música. Y claro, uno escucha la voz. Yo me acuerdo que muchas veces eran programas que yo los escuchaba de noche. Y estaba, es como que yo apagaba todas las luces, me acostaba en la cama y prendía la radio a escuchar uno de esos programas. Y claro, es muy interesante porque uno escucha la voz de alguien que no sabe cómo es realmente, cómo se ve. Vos te conectás con el sonido de la voz, con cuán expresivo es. Y muchas veces me ha pasado después de esas personas conocer, no sé, gente que decía, bueno, vamos a hacer un curso sobre música. Y finalmente conocerlos en persona. Y decir, no jamás me hubiera imaginado que esta voz correspondía a esta persona. Y en algún sentido hasta perdía cierta mística. Es como que de repente, ¿no te ha pasado? Sí, porque hay un acto creativo cuando uno no tiene la visual, que tu mente en sí lo crea. A mí me pasa como actriz muchísimo eso, ¿no? Como que ante un texto que está vacío de imágenes, bueno, si es que no existe la película, y aunque exista, uno trata primero de estar en sus percepciones. Hay una obra de teatro, no quiero decir el nombre porque no me acuerdo exacto, pero era algo como con un tren o algo así, que hablaba de eso, ¿no? Era el marido y el amante de una mujer. Y se encuentran como en un spa, y los dos están locamente enamorados de la mujer. Entonces hablan todo el tiempo, en una clase estábamos haciendo como remakes de obras y tal. Entonces dos compañeros estaban haciendo esta escena que era una delicia, y era como, no, ¿y por qué es hermosa? Nunca describían si era rubia, si era morocha, si era... Y como tiene los ojos más lindos que he visto en mi vida. Y como, no sé, como que decían todas cosas espectaculares de la tipa. Entonces en mi mente esa imagen crecía, 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 crecía. Yo era como que, wow, esta mujer... Entonces me di vuelta en un momento y dije, ¿Alguna compañera va a entrar a escena? Y yo era, no! No, va a romper... Porque nadie va a estar a la altura de la construcción de mi creatividad, ¿no? Absolutamente. De lo que yo estoy poniendo, mi mente está construyendo, de ese acto creativo. Lo más lindo de la obra es que nunca entra en la de mujer. Claro. Solo hablan de ella. Entonces, si para mí era rubia, si para ti era colorada, si para uno era alta, para otro bajita. O sea, no importa, era esa mujer esplendida. Era la belleza, claro. Sí, o porque la describían también interna y externamente. Entonces, quien sea que hubiese entrado, ¿cómo estar a la altura de mi construcción, de mi imaginación? La imaginación es infinita. Absolutamente. Entonces, esto que decís, uno al escuchar y conectarse con adentro y con sus propias imágenes, es un universo entero para cada uno de nosotros. Bueno, pero fíjate qué interesante si uno no pudiera hacer una analogía de eso con la música. Hasta qué punto, quizás, si nosotros no tenemos esa referencia visual, lo que podamos imaginar de lo que está sucediendo, quizás sea muy distinto a mirar arriba del escenario y un director haciendo morisquetas y músicos moviendo arcos. En algún sentido, yo siempre digo que un concierto, pensamos un concierto clásico, yo tomo esa referencia, pero aplicaría cualquier otra. Quiero aclarar que este podcast no es sobre música clásica. Esto para mí es muy importante porque, de repente, nuevamente volvemos a esta idea que desde el paraíso, el paraíso no es para un género, no es para un estilo. Yo a veces pongo esos ejemplos, quizás porque uno se crió, se formó en ese mundo, lo que tengo a la mano. Y sobre todo porque me gusta poner ejemplos que a veces no son lo que las personas están acostumbradas a pensar, o que quizás lo tienen como más cercano. Pero decía, ¿no? Hasta qué punto... Sí, esto me encanta, el ejemplo que pusiste es fantástico porque me permite conectar con tantas cosas, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto si uno se concentra en el aspecto visual de un concierto, de una orquesta? Claro, uno mira todos los músicos. Fíjate que es un espectáculo, en algún sentido, visual atractivo porque vos ves, no sé, 20 violines sobre el escenario y si vos ves los movimientos de los arcos, son súper simétricos porque, claro, esos 20 violines tienen que estar tocando las mismas notas al mismo tiempo. Entonces vos ves los movimientos de los palitos, ¿no? Que entran y suben y bajan y hay como toda una especie de... Es como una especie de organismo vivo que se va moviendo y van pasando cosas y aparece uno y se retrasa otro. Y aparte está el aspecto del director que siempre está vociferando, moviéndose, tirando hacia adelante, haciendo gestos. Claro, todo eso es visualmente muy atractivo. Y sin ninguna duda, y es muy lindo hacerlo y verlo. Muchas veces, alumnos, o inclusive hablábamos con papá y él decía, no, a mí me encanta ver porque enfocan al instrumento que toca y veo si es distinto, si es de viento, si es de madera, si es de metal, si es una trompeta, ¿no? Y yo le decía, es muy bueno eso. Pero volví a escuchar esa música cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque se conecta con esto que vos decías. En algún sentido, si yo desconecto lo que sería la representación visual de ese fenómeno, de los músicos poniendo en práctica, es probable que lo que yo imagine como música, como lo que está sucediendo, sea mucho más que eso. Por eso digo, qué distinto es si efectivamente la actriz aparece y de alguna manera rompe el encanto de lo que había creado tu imaginación. O mira, esto que estabas diciendo, ¿no? De un organismo vivo, cuando dijiste, y fue como imaginar que, no sé, en lugar de un trombón es, no sé, el hígado, y que todo eso pudiese ser el organismo vivo por dentro y cómo funcionan todos los órganos y cómo se... ¿no? O sea, mi mente de actriz. No, pero es que en algún sentido eso de la orquesta como una sola persona, o como componentes que forman parte de un único cuerpo, es lo que busca el director siempre. O sea, en algún sentido lo que todo director imagina es que su instrumento, él toca un instrumento, ese instrumento es la orquesta, y esa orquesta obviamente tiene una cantidad de elementos distintos, pero que él lo maneja como si fuera su instrumento. Pero digo que esto, sí, es que no es alocado para nada. Pero yo digo que a veces las analogías que uno traza, a veces diciendo, bueno, debo estar diciendo una burrada, pasa mucho en las clases con los alumnos que de repente dicen, es como están como temerosos de decir, yo, a mí me parece que esto se parece a... Y yo digo, es perfecta la analogía. O encuentran relaciones que a mí no se me hubieran ocurrido. Por eso digo que vos en ese sentido, bueno, tanto en nuestras clases como en este podcast, vos haces todas las analogías por más burdas. Y los invitamos también a los que están ahí del otro lado. También a los que nos escuchan en sus comentarios, sí, aunque les parezca una tontería, una puerilidad, una cosa infantil, sin embargo, forma parte a veces de cómo nosotros percibimos estas realidades que son complejas y que son, yo siempre digo, también misteriosas cómo funcionan. Pero, perdón, venía esto a cuento de, ah, de la imagen y el sonido y la imaginación. En algún sentido, cuando nosotros leemos un libro es igual. Vos pensáis, yo soy, digamos, una especie de defensor acérrimo de volver al libro, y ven esto, parece también que soy un dinosaurio, pero, sin embargo, esto de, bueno, vi la película o no, no, pero ¿para qué voy a leer el libro si ya vi la película, por ejemplo? Y ahí es cuando vos haces el ejercicio, ahí descubrís que, y en el libro es igual, vos ves una palabra en el papel, pero esa palabra es algo que vos tenés que imaginar, o sea, que vos le tenés que dar una entidad, ¿no? Y ahí aparece el proceso creativo de uno, ¿no? Y cómo, inclusive, uno le imprime su impronta a eso. Yo, por ejemplo, voy a hacer una confesión, y esto es bastante curioso. Yo, cuando leo un libro y se describe físicamente un personaje, nunca me lo puedo representar. Viste que, de repente, sobre todo en las novelas antiguas, se han, y tiene una nariz aguileña, y hay unos labios, y, ¿no? Y es como que el escritor se pone, ¿no? Como con mucho detalle a tratar de definir, ¿no? Cómo es físicamente... Dice que es tan antiguo, Arturito, porque me acuerdo de lo que estás diciendo, leerlo en Comer, Rezar, Amar, que es precioso ese libro, y que está en la película también, que de paso la Cecilia Roberts, cuando describe al italiano espectacular, claro, en mi mente es como ese tipo, y después cuando ves la película, es que, ni aunque el tipo sea el más hermoso del planeta, no está a la altura de mi imaginación. Claro, no, y a mí me pasa algo raro, que es que ni siquiera hago como un esfuerzo, esto está mal, quizás los escritores podrían colgarme aquí, pero, vos sabés que a veces, porque digo, sí, pero me desgasté en hacer una descripción lo más detallada posible para que te imagines visualmente algo, y yo es como que tengo de los personajes como una expresión muy vaga, pero no sé si será porque no me importa tanto el aspecto... No es la estética del personaje, sino su impronta, o su vida interior, ¿no? Pero en esto acuso... No, y qué lindo lo que decís, porque vivimos en un mundo donde el envase importa demasiado, y el contenido es como, ah, bueno, sí, si además, ah, si algo piensa, o si algo tiene, si algo siente, lo que va adentro es como, ah, cool, mejor, pero estamos muy enfocados en el envase todo el tiempo. No, absolutamente, absolutamente, y yo creo que en algún sentido cuando escuchamos música y ponemos tanto hincapié en lo visual, es como un poco quedarnos en el envase y no en el contenido, ¿no? Fíjate, y en esto, insisto, ojo, esto es por... abro la polémica acá, pueden colgarme en los comentarios, pero en algún sentido MTV ha sido... Antes de YouTube, mirá, yo me estoy remontando, estamos haciendo como una especie de historia de la música, ¿no? Desde los últimos 30, 40, 50 años. MTV ha sido muy perjudicial, porque de repente el artista decía, grabamos un disco. Bueno, y ahora hay que... El videoclip. El videoclip. Y en el videoclip era, bueno, a ver qué estética le queremos dar, cómo nos vestimos, nos mostramos nosotros, ay, el frontman tiene que aparecer para que las chicas se vuelvan lo... En fin, había como toda una elaboración de todo un lenguaje visual que tenía que estar asociado a la música. Pero, digámoslo, muchas veces los músicos, cuando habían escrito esa música o compuesto esa música, no estaban pensando en nada de todo ese elemento visual. Y, sin embargo, ese elemento visual era lo que muchas personas consumían y asociaban a esa música o a ese grupo o a ese estilo. Claro. Entonces, en algún sentido, yo no digo que, y muchos artistas no, pero a mí me encanta el hecho de cómo nos presentamos, de qué vestuario nos ponemos para subirnos al escenario. Me encanta que el grupo tenga una estética determinada. Sí, pero no es música. Claro, yo siento que igual, en cuanto a... Estoy siendo un poco fundamentalista, ¿no? No, no, no. Un poco, vos decime, ¿eh? No, no estar de acuerdo y respetar las opiniones de los otros es lo más lindo. Arturo, basta, sos un músico... Discrepemos. No, no, no. Discrepemos y respetemos nuestras discrepancias. Yo creo que también, como ser creativo, son otras formas de expresión. Es precioso cuando alguien se expresa mediante la música, y también es hermoso cuando quiere expresarse en todo su ser, como desde lo que se pone para vestirse, desde cómo habla, desde cómo comunica, no solo a través de su arte, vamos a decir, como pintores, ¿no? A veces hay como... Yo conozco como artistas plásticos o pintores que como que ahí está... O también músicos, ¿no? Que es como, no sé cómo conversar con vos. Mira mi obra, mira mi arte, ¿no? Y es como, no, pero quiero también que te expreses de otras maneras. Es como que ahí, lo que hablamos hoy, off the record, antes de empezar el podcast, de cómo cada uno decide expresarse o no. Hay a veces artistas que fuera de cámara son como unas cosas súper tíneas, chiquititas, y se enciende, y se enciende en ellos, junto con la luz. Y otros que no, que es como, este es mi medio de expresión y solo por acá. La variedad es el gusto. Bueno, es cierto. Pará, ahí tengo que reconocer algo. Es verdad, es verdad, es cierto. Es cierto, hay muchas maneras de expresarse y hay muchas maneras de llegar y de comunicar. Sin embargo, viste que uno siempre defiende su... Sin embargo, yo creo que debiera haber alrededor del músico, o sea, que todo eso pudiera sumar, pero que el corazón debiera seguir siendo la música. Porque si no, en algún sentido... Bueno, a veces viste que se habla de performer, ¿no? Claro. Que es como un... O se dice artista en un sentido integral, que incluye todo, ¿no? Sí, como un showman o un showman. O showman, viste que también hay... A ver, no me parece, insisto, no creo que esté mal, no creo que haya que ser como yo, decir, no, lo único que importa es la música y todo lo demás, tirémoslo al demonio. Pero uno debiera, como oyente, creo yo, poder separar todo eso y muchas veces conectarse solo con la música. Y a ti te gusta, al menos así lo disfrutas vos. Al menos así te lo imaginas y lo disfrutas tú. Yo sí, yo siento que sí y yo siento que a veces eso me conecta con el planteo estético de una manera más fuerte. Y sobre todo quizás, ¿sabes por qué? Ahora estoy pensando por qué yo hago eso o por qué tiendo a hacer eso. Porque claro, pensemos en la música de artistas que ya no están. Y vamos atrás en el tiempo. Imaginémonos Beethoven. Claro, en algún sentido, yo no tengo mucha idea cómo se vestía Beethoven en la Alemania, en Viena, a principios del siglo XIX. Probablemente si lo vieran me parecería algo muy lindo para ver en una película de época. Claro. Pensemos 1800, ¿no? Un poquito. Y sin ninguna duda que podría ser atractivo, decir, a ver cómo se vestían los... Ahora, sinceramente, en lo que hace a... ¿Y qué nos importa cómo se veía? ¿Qué me importa? Por favor, si se peinaba, no se peinaba. De hecho, pongo el ejemplo de Beethoven. ¿Usaba pelucas? No, no. Bueno, Beethoven no. Ya en esa época se... No, Beethoven ya... No, porque en esa época ya se había un poquito abandonado, pero Mozart y Bach sí, tienen todos esos retratos con esas pelucas, toda una cosa ceremonial. Ahora, Beethoven, de hecho, era la cosa más desalineada que existe. O sea, de hecho, vos sabés que era... En el caso de Beethoven, bueno, yo digo que es el primer moderno en la música clásica porque era desalineado, vivía en un caos total. Vos sabés que hay descripciones increíbles porque él se encerraba a componer y de repente, bueno, se perdía todo registro del tiempo, decir, ¿a de no? Y entonces, claro, como él ya estaba sordo, él vivía quizás, alquilaba una casa en que la posadera le llevaba la comida. Aparte del alquiler, implicaba darle, no sé, un almuerzo y una cena. Entonces, claro, la posadera iba con la comida, en el horario de la comida y golpeaba la puerta. Y claro, Beethoven estaba sordo y estaba totalmente abstraído en la composición. Entonces no la escuchaba. Y entonces la mujer golpeaba varias veces y le dejaba la comida al costado de la puerta, como diciendo, bueno, en algún momento abrirá. Y claro, Beethoven... Claro, claro, para salir a la casa o tendrá hambre y abrirá la puerta. Y entonces, claro, Beethoven estaba totalmente abstraído y se olvidaba completamente. Y en determinado momento, cuando se daba cuenta que tenía hambre, empezaba a golpear y decir, ¿cómo es que no me han traído mi comida? O sea, totalmente se desquiciaba y es que la comida estaba ahí. Y aparte, de repente cuentan que era un caos de papeles y de cosas en los que vos pensás que él se le daba por caminar todo el tiempo mientras pensaba y mientras componía. Entonces hacía un ruido bárbaro. Era un vecino. Yo siempre digo que si uno tuviera tenido que tratar con Beethoven hubiera sido una cosa pero espeluznante. Hubiera querido colgarlo. Y yo digo, ¿pero cuánto de eso tiene o no que ver con su música? Bueno, evidentemente en la personalidad y en la impronta de su música uno puede captar todo eso. Me encanta, me parecía como el reggaetonero de la época. En algún sentido. Bueno, muchos dicen que Beethoven se puede pensar como una especie de rockstar. es el primer rockstar y hay algo de eso. Una persona totalmente rebelde, díscola, que iba en contra de la mayoría de las convenciones de su época y bueno, y siempre luchando contra eso. Pero digo, sin embargo, ¿hasta qué punto no son fenómenos que son como un cerco alrededor de la música? Y yo creo que podríamos hacer lo mismo con Lady Gaga. Uno podría decir, bueno, y mirá lo que trazo las analogías enormes, ¿no? Pero vos podés decir, bueno, sí, es cierto, ya se viste, tiene una estética, tiene una manera. Pero todo es como un cerco alrededor, ¿no? De lo que es realmente la música. Pero bueno, insisto, es una concepción que reconozco bastante especial, un poco extrema, voy a hacerme cargo, o sea, muchos de los que nos escuchan van a decir, Arturo es un poquito fundamentalista, puede ser, me hago cargo de eso, pero sí como invitarlos, un poquitito, pero sí como invitarlos a hacer este experimento, ¿no? De pensar. De dejar de lado el cerco, ¿no? Sí, y vivir más la experiencia. Totalmente, y que te despiertas vos. Pero bueno, fíjate cómo esto, yo quiero que compartamos algo, Arturito, porque hablando de pianistas que te encantan, que sé que tenés ahí un videíto de Artur, que de un entretenimiento, otro Arturo. Otro, que otro Artur, que nada, que me encantaría que lo compartamos para que pensemos a ver de qué habla esa entrevista, que nos leas un poco en su voz, a ver qué nos, ya es como que nos despierta para conversar y qué les despierta a los que están ahí que pueden conversar con nosotros también en comentarios. Bien, bien, bueno, fíjate que vamos a compartir un fragmentito que después vamos a dejar el link si quieren verla, todo es una entrevista que no tiene desperdicio, es una entrevista que se le hace a Artur Rubinstein, uno de los grandes pianistas del siglo XX, él era polaco, a los 90 años, en su casa de París. Ese es el contexto, digamos, de toda la entrevista. Rubinstein ya un pianista totalmente aclamado, ya había hecho toda su carrera y considerado, insisto, en los grandes, grandes figuras del piano del siglo XX y él está viejito, entonces le van a hablar y le preguntan por su vida, es muy interesante la entrevista, no tiene desperdicio, probablemente quizás más adelante también compartamos alguna cosita más de esta entrevista porque realmente es una entrevista larga y preciosa y habla de todo, no solo de música sino también muchos temas, yo vi que vos la estuviste chusmeando ahí y que encontraste un montón de cosas lindas porque de hecho Artur Rubinstein muchos lo conocen porque hay una cita siempre que se repite en internet, ahora no recuerdo exactamente pero que dice algo así que si tú amas a la vida, la vida te amará también a ti, es como una especie de, él habla un poco en la misma entrevista del amor por la vida y de que ese amor es como algo incondicional y que si uno realmente tiene esa actitud la vida devuelve eso, por eso digo que de hecho muchos si vos ponés Rubinstein a veces aparece esas como frases motivación a los quotes y de repente aparece eso que uno dice habrá alguien que lo escuchó y le pareció fantástico y circula. a que vayan y chequen un poquito en Google Artur Rubinstein Artur Rubinstein exactamente extraordinario pianista experto en Chopin él era polaco como Chopin entonces él se lo considera como unos grandes y tempestras pero quería compartir entonces un fragmentito de esta entrevista vamos a bueno yo voy a leer un poquito me voy a poner el arre de Rubinstein por favor intercambiemos roles actúa vos un poquitito yo toco algo aquí bueno voy a poner perdón voy a ponerlo aquí sí vamos a ponerlo de esta manera así se ve un poquito yo voy a leer un poquito como que vos actuás y yo toco el piano intercambiamos los roles no es que aparte me encantaría ser Rubinstein y tocar como Rubinstein en el piano o sea si es cuestión de personificar mirá tenés un sueño cumplido por delante Arturito ahí está llegué a ser llegué a ser Rubinstein ahí está muy bien compartimos entonces sentite en el rol vamos dice entonces él comenta que observé el hecho de que entraba en el escenario para un concierto y entonces él nos dice como una representación como un cuadro de lo que sucede en el escenario y dice y es bastante ridículo porque un hombrecito gordo como yo que se presenta allí con su frac dice parece que es de una funeraria es un genio Rubinstein y entonces dice y el piano también tiene un poco el aspecto de un ataúd y el público llena la sala claro y dice y vienen después de una buena cena las mujeres se miran entre sí o mira los vestidos de otras mujeres dice los hombres piensan en sus negocios o en los deportes o Dios sabe en qué está como describiendo y ahí tengo toda esa gente no enteramente musical que no saben realmente de música pero a los que le gusta la música que aman la música y es una perspectiva muy difícil porque tengo que mantenerlos atentos con mi emoción nada más dice no puedo mirarles no puedo poner caras no puedo decirles atención ahora llega el gran momento ahora escuchen ahora viene algo grande no nada de ese tipo dice tengo que tocar y entonces estoy ahí justo frente de mí dice pero hay una cierta antena dice una cierta cosa secreta dice algo que sale que emana de mí dice de mi emoción del sentimiento y él dice si le gusta puede llamarlo alma dice no sé qué es el alma pero es una palabra que se utiliza muchísimo sin saber lo que representa realmente y se ririó dice y este algo dice déjenme llamarlo alma por el momento si le parece bien proyecta algo que yo estoy sintiendo que siento que estoy haciéndolo dice y de repente pone al público en mis manos dice hay un momento en que lo siento a todos aquí dice puedo hacer cualquier cosa puedo retenerlos con una notita en el aire y no respirarán porque van a esperar a ver qué es lo que pasa después es un gran gran momento dice no siempre sucede pero cuando sucede es un gran momento de nuestras vidas wow y vos tienes un montón de tela para cortar sobre este tema pero voy a empezar yo que tengo poquitas cosas para decir por favor me parece brutal hermosa la analogía entre un concierto y un velatorio una sala velatoria ¿no? esto que hace cómo traza eso y cómo así como el amor por la música se refleja en un concierto el amor por la vida también se refleja en un velatorio ¿no? como donde uno toma conciencia de lo frágil lo efímera que es la vida y donde ante el hecho o sea la muerte o la música uno toma conciencia de que es eso lo que quiere hacer o de lo que quiere disfrutar y cuando está la persona que se está yendo uno toma conciencia de su propia vida y de lo que tiene es vida para vivirla o sea como que mientras hablaba pero mira como que wow está hablando de la vida en sí misma y ahora sí toda la palabra es tuya no, no pero está muy bien aparte fíjate que es interesante y mira cómo conecta parece ni que hubiéramos planeado este podcast Romy pero mirate cómo cómo conecta con lo que hablábamos hace un rato de que él lo vive como si fuera una representación como si fuera una especie de acting en el que dice bueno mira la escena dice bueno la sala de concierto yo de frac negro el piano como un ataúd una funeraria y la gente que llena la sala y aparte es cierto que él dice algo que es muy cierto y acá me van a colgar los amantes de la música clásica como muchas veces el concierto está también plagado de esa cosa de estatus de bueno a ver me voy a poner mi mejor vestido y me voy a lucir y ay sí bueno vamos a la platea y nos vemos ahí nos miramos de reojo con toda la gente digo cómo hay todo una especie de oropel de acting y él dice bueno y quizás las personas que están ahí tampoco es que están fascinadas preocupadas y preocupadas por a ver qué es lo que voy a escuchar a vos te sorprendería cuando las mujeres están mirándose los hombres pensando en deporte en negocio a mí me encanta cuando él dice y estarán pensando en deportes en negocio Dios sabe qué como diciendo muchas veces porque es cierto en la época de Rubinstein muchas veces las mujeres eran las que les gustaba ir al concierto y le decían bueno dale dale tenés que venir bueno ponete ponete muchas veces pasa cuánta gente iba a un concierto por hasta el teatro al día de hoy cuánta gente sí pensémoslo en el teatro igual como una cuestión social como una salida que dijimos bueno a ver tenemos entradas para esto pero que quizás uno dice qué obra venimos a ver quién actúa todo eso es como bueno vamos al teatro como una cuestión meramente social y en los conciertos pasa igual vos sabés que a mí me divertía muchísimo cuando yo era chico y de repente estaba ahí y se sentaban no sé dos señoras muy señoronas todas adelante y decían chey qué vamos a escuchar hoy viste como o sea como que habían llegado eran habituése tenían su abono evidentemente y era como chey qué hay hoy qué hay hoy viste claro y yo les te iba como diciendo uy viene tal orquesta ay no van a tocar esta obra uno iba a todos y dice qué vamos a encontrar y entonces Rubí describe eso y dice algo también muy interesante que es que el músico tiene que digamos como retener la tensión captar la tensión de todo ese público que a veces no sabe de música no es que pero que les gusta la música o que la disfrutan o que están ahí por alguna buena razón de Dios vaya a saber y que bueno él tiene que hacer algo tiene que producir algo y habla de algo esto del alma o sea de qué es lo que pone el músico dentro de sí o qué busca dentro de sí para darle sentido a esa música a esos sonidos y esto de lo que Rubinstein habla de que él él dice no siempre sucede pero cuando sucede él siente que que tiene a todo el público a toda la sala como en control absoluto que él puede sostenerlo y que el público pueda sostener la respiración esperando la nota que sigue vos sabés que eso puede parecer muy poético pero yo he tenido ocasiones en que lo he sentido que uno de repente y que no solamente asociados a la música a la vida también lo digo yo como mujer a veces está ¿no? frente a uno enamorado y uno siente de verdad que tiene a la persona en la mano y es como wow puedo hacer lo que quiera con esto de alguna bueno esa tensión que se genera y esa resolución de la que él habla donde todos estamos así y como que esto es como el veredicto ¿no? bueno sí totalmente y me imagino que te debe haber pasado también en el teatro ¿no? esto de decir bueno estoy diciendo el texto y persigo un silencio en la sala eso te iba a decir percibir el silencio y el silencio que uno es capaz de generar para que la sala haga silencio absolutamente ese silencio es brutal es impresionante es impresionante y la tensión que puede haber en el silencio después otro día vamos a hablar de la música de la música y el silencio vamos a hablar del silencio yo soy amo el silencio bueno es que aparte hay algo muy interesante porque la música nace del silencio y vuelve al silencio ¿no? es como que en algún sentido hay un ciclo y también es muy interesante hablar de cómo nosotros pensamos el silencio en música no como una ausencia no como una carencia sino como algo que ordena el sentido ¿no? de lo que hace es impresionante muy interesante para hablar pero entonces decía ¿no? volviendo a esto ¿no? de lo que hablaba Rubinstein de cómo a mí me ha pasado a veces pero a veces en situaciones ni siquiera en conciertos por ejemplo no sé venían acá amigos conocidos a casa y algunos decían bueno a ver Arturo toca algo dale a ver si el piano este hermoso y quizás se sentaban acá en el estudio así pero de manera muy informal inclusive yo tocando cosas que no es que me había preparado como para decir ahora van a venir y voy a tocar esta obra y los voy a maravillar y fue como decir bueno a ver que toco bueno bueno a ver agarro esto que más o menos lo tengo en dedos y de repente empezar a tocarlo y sentir ese silencio ¿no? de decir que bárbaro acá no hay nadie o sea casi como que no estamos respirando y de una especie de electricidad en el aire ¿no? y de decir bueno acá acá están todos acá estamos todos juntos pero no todos en mis manos como quien uno podría decir bueno ahora los puedo manipular sino yo también desde un buen sentido manipular en el sentido de que ahora los voy a hacer sentir esto ahora sí exactamente voy a llevarlos a estos lugares sí y mira lo que te voy a sí y te voy a decir algo más inclusive de yo sentir que también estaba siendo llevado que estaba siendo parte claro pero yo siendo llevado por la música un poco como diciendo bueno ahora estamos todos en este tren ¿no? y la música nos está conduciendo hacia cierto lugar como que uno a veces también perdiendo una sensación de que es uno el que está con el timón diciendo bueno ahora voy a doblar a la izquierda era Miguel Ángel el que decía que es Dios a través mío ¿cómo voy a ser yo capaz de hacer todo esto? absolutamente o sea es Dios a través de uno absolutamente y entonces de repente que se produzca algo muy loco que yo tocar y muy emocionado por lo que está pasando y terminar y que se produzca un silencio en el que todos nos quedamos como que acaba de pasar modificados claro acá acaba de pasar algo que como que como que no sé nadie quería decir nada porque estábamos como todos conmovidos y yo y me miraban a mí y yo hacía como como diciendo ¿qué puedo decir yo de lo que acaba de pasar? estoy con ustedes sintiendo lo mismo y como que alguien en algún momento tratara de romper ¿viste? ese clima de shock emocional en el que estábamos todos y que bueno que siga la noche que siga la fiesta bueno ¿no? pero de sentir inclusive después de producido como una cosa como diciendo lo que acaba de pasar es un milagro ¿no? es misterioso y yo tampoco me puedo adjudicar la propiedad de eso ¿no? era Bach estaba ahí ¿no? no sé qué se presentó y como dice Rubinstein no siempre sucede mirá que interesante porque uno creería que el músico es como que bueno todas las noches que se sube arriba de un escenario va a producir eso no él dice no siempre sucede pero cuando sucede es un gran momento de nuestras vidas y así es en la actuación lo que decías en el teatro ¿no? uno no tiene la obligación jamás como actor suponte de llorar de emocionarse hasta las lágrimas aunque en el texto así lo diga y si pasa y aunque esté marcado y aunque esté buscado si pasa naturalmente y genuinamente es precioso y si no pasa no pasa y está bien y la obra no modifica su valor pero no siempre pasa y cuando de verdad sí pasa y cuando es así como muy genuino muy real muy vivido sentido de verdad eso es como que trasciende y de todo lo que uno disfrute de este lado o sufra de este lado también somos seres empáticos ¿no? se siente de aquel lado absolutamente por eso yo creo que Rubinstein dice lo del alma ¿no? y juega con esta idea que yo no sé muy bien qué es la verdad pero como como eso que traspasa ¿no? y que es capaz digamos de producir eso ¿no? pero bueno insisto es esto es esto que decimos ¿no? y yo decía al comienzo la música como como un hecho misterioso ¿no? yo siempre digo pasan los años yo empecé muy chiquito con la música ¿no? tenía siempre mis padres cuentan que de repente yo tenía tres años y había no sé en la televisión un director haciendo ¿no? un concierto y que yo estaba arriba de una mesa y lo veía haciendo los movimientos entonces yo me puse ahí arriba de la mesa tratando de imitar todo eso y que me caí de la mesa o sea me pegué un porrón terrible pero digo que yo pasé toda mi vida con la música ¿no? y sigo estudiando y sigo profundizando y sigo maravillándome de las cosas y sé que me voy a morir con una conciencia de que hay tanto que no llegué a conocer y aprender y descubrir ¿no? y sin embargo es curioso porque mientras más pasa el tiempo más misterioso eso me parece el fenómeno es decir es como que yo creo que si vos me preguntás hoy me decís ¿qué es la música? la verdad es que no sabría decirte claro es un misterio habiendo dedicado mi vida entera habiendo dedicado claro y yo creo que no sé nada exactamente podría ser totalmente socrático claro y creo que bueno creo que el misterio está en estas cosas ¿no? por eso yo quería traer y por eso siempre compartimos esta entrevista Rubinstein porque él y fíjate que genuinamente lo dice yo invito a que realmente vean la entrevista y lo escuchen a Rubinstein aparte él es un entrador Rubinstein era un bombiván cuando era joven se la pasaba levantando minas y dejó o sea no tenía nada de esa idea de que el pianista clásico que no que vive no, no para nada Rubinstein de hecho vivió muchos años en la Argentina o sea era un personaje realmente único un gran artista pero que genuinamente habla de eso y se golpea el pecho y dice y cuando sucede es un gran momento de nuestras vidas y sin duda si algo es un artista es alguien que tiene firma que tiene sello que tiene huella digital y él lo tiene así que los invitamos a ver esta entrevista a Torito se nos ha pasado la hora pero por favor sí creo que estamos estamos como para liberar estamos en tiempo para accederles con Rubinstein para que dejarles el tiempo a ustedes a que nos dejen sus comentarios a que nos cuenten sus paralelismos como todas estas cosas que se les ocurren porque esta es una invitación a eso a que pensemos juntos y en común unidad en comunidad sobre todos estos temas musicales o no que a partir de la música todas estas otras cosas se generan así que gracias Arturito por darnos este espacio por de verdad compartirnos todo ese saber que tenés y que te dan ganas de compartirlo para mí es un placer acompañarte en este proyecto y ojalá para todos los que están de ese lado también nos pueden dejar en redes sociales Arturito ¿dónde te pueden escribir? Bueno en Instagram últimamente estamos digamos como utilizando mucho eso también hay un canalcito de YouTube en el que espero que también vayan apareciendo en este canal de YouTube que se llama Arturo Estanislao Pianista es bueno es bastante simple si no se acuerdan eso Arturo Estanislao Pianista pueden compartirlo con sus amigos y en Instagram ¿cómo te encuentran? Lo mismo Arturo Estanislao Pianista vamos que me encuentren en el mismo lugar genial que me encuentren yo diría que me encuentren en el paraíso en el paraíso ahí con los ojitos cerrados escuchando música esa es la idea desde el paraíso aquí nos despedimos les mandamos un beso un cariño enorme Romina Leal es mi nombre ha sido un placer real hermoso ser parte de esta conversación muchos cariños y nos vemos en una semana quizás en el próximo podcast no prometamos ojalá que sí no prometamos ojalá este es nuestro programa piloto pero ojalá logremos tener un podcast semanal o porque no quincenal saludos gracias por estar ahí gracias Arturito de nuevo gracias a vos Romi y a todos un abrazo enorme gracias a vos